¿Qué es la cooperativa de la cooperativa de la cooperativa? ¿Qué es la cooperativa de la cooperativa? No olvide la mitad del pasillo, cuando llegué a la zona de las góndolas, el techo se derrumbó al lado mío, quedé tapado en polvo en tierra, no se veía absolutamente nada. Sabía las personas que estaban alrededor mío, porque lo había visto, había saludado a gente que estábamos todos los días. Me costó mucho salir por mis propios medios, pero me costó mucho salir. Y cuando salía afuera, había muchísima gente, estaba mirando. Y hubo gente que me ayudó, me preguntó si estaba bien. Después de eso, en un momento de reacción, todos los hoteles que estábamos ahí, incluyendo el policía que estaba. Volvimos a ingresar a la cooperativa por la gente que había quedado adentro. Hicimos un esfuerzo, ese momento fue, creo que, más que heroico. Porque, por ahí, hablan de héroes y de otras personas. Yo creo que los verdaderos héroes son la gente que fueron los primeros que entraron. Y la gente que está llevando esta mochila, que creo que los va a durar para toda la vida.